¿Por qué mienten sin motivo? ¿Por qué inventan sin razón? Y no dicen que Susana trabaja de corazón ¿Por qué razones la odian y la quieren revocar? Se trata de los negocios que quieren recuperar Por eso no, no, no La respuesta es no, no, no La respuesta es no ¿Quién está bajo las sombras? ¿Qué dicen los que revocan? Esta era mi municipio Mis negocios no se tocan ¿Qué dicen los que financian? ¿De dónde sacan la plata? ¿Quieren hacer negociados? ¿Y acechan como piratas? Por eso no, no, no La respuesta es no, 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 no La respuesta es no Analiza las propuestas Infórmate lo que pasa Porque esta revocatoria Si sale de nuestra plata Si sale de nuestra plata No caigamos en el juego De cuatro gatos con plata Que solo engañan al pueblo Repitiendo sus bravatas Por eso no, 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 no La respuesta es no, no, no La respuesta es no, no, no La respuesta es no, no, no Mi voto es no Gracias por ver el video.